Amigos de Locura Tiburona, bienvenidos a la pizarra del caballero, el espacio del análisis de la táctica y por supuesto donde vamos a tratar de diagnosticar según nuestro punto de vista el rendimiento y el comportamiento no solo de Junior de Barranquilla sino de muchos equipos, pero hoy vamos a hacer el análisis profundo con el cuadro Barranquillero basándonos en el último resultado frente al América de Cali 1 por 0. Pero antes de continuar con este video los invitamos a que se suscriban, le den un buen me gusta, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan todo nuestro contenido. Bien, aquí tenemos en nuestra pizarra los sistemas utilizados por ambos equipos, este es Junior y este es el América de Cali. Junior tuvo una formación 1-4-2-3-1 con Sebastián Viera en el pórtico, los defensores Biafara lateral por derecha, Gabriel Fuentes por izquierda, Omer y Jorge Arias los zagueros centrales, delante de ellos la pareja Medular, Didier Moreno y Jesús Cabrera. Tres jugadores en ataque por fuera, en la derecha Inestrosa con el perfil cambiado, en la izquierda Omar Albornoz, perfil natural, media punta, Cariaco González y de nueve Miguel Ángel Borja. En América de Cali, un 4-3-3 en el pórtico Diego Novoa, por el sector derecho el jugador Eber Moreno, los zagueros centrales Marlon Torres y John García, por izquierda Elvis Mosquera, Delante de la defensa, Carlos Sierra, interior por izquierda, Larry Angulo, interior por derecha, un poquito más retrasado, Portilla, y en el ataque, Luis Sánchez, extremo por izquierda, Snyder Mena, extremo por derecha y el punta, Daniel Mosquera. ¿Qué ocurrió? Sí, Junior ganó, claro. Se sacó también una mala racha de no poder derrotar a equipos grandes del fútbol colombiano y lo hizo ante un América de Cali que, a pesar de que no atraviesa su mejor momento, siempre va a ser un rival complicado por su historia, más que por la nómina, por su historia, porque hay una rivalidad que le da un condimento especial a cada enfrentamiento entre estos dos conjuntos. Pero, ¿qué pasó? En este nuevo periplo del señor Juan Cruz Real, vemos que el técnico argentino está tratando de insertar una nueva idea en los jugadores del Junior de Barranquilla. Él quiere que el equipo salga jugando desde atrás. Viera que juegue con Omer, Omer con Biafara, Biafara vaya avanzando aquí con Didier, Didier con Cabrera, Cabrera para Fuentes, Pero, ¿qué ocurre? Eso no está mal. El tema es que tienes que leer qué es lo que tienes al frente. Y América es un equipo que hace presión alta. Los atacantes se adelantan, se instalan en campo contrario, igualmente que los mediocampistas. Aquí vemos la presión alta, el bloque, prácticamente todo en campo contrario, solamente quedan respaldando los defensores. Sin embargo, los defensores se acercan a la mitad de la cancha, al círculo central, producto de esa presión. Porque la presión tiene que ser colectiva, no individual, para que el rival no pueda jugar entre líneas. Y el portero también incluso se adelanta. Eso es parte de la filosofía de juego de Juan Carlos Osorio. Entonces, ¿qué consigue América con esto? Al darse cuenta que el equipo siempre intentó jugar a ras de piso, lo presionó, lo ahogó e hizo que aparecieran malas entregas. Forzó errores y recuperó la pelota en zonas cercanas al arco de Viera. Pero allí fue donde falló el cuadro Escarlata. No tuvo contundencia, no tuvo imaginación, no tuvo la inventiva necesaria y suficiente para completar la otra parte de la tarea. Ya la primera la había hecho muy bien. Contrarrestar, neutralizar, impedir los avances de Junior. Y posteriormente, cuando roba la pelota, tratar de explotar los espacios. En una defensa que no es la muy segura que digamos, pero allí donde faltó la imaginación en el conjunto Escarlata. No tuvo contundencia y no supo cómo resolver. Pero Junior equivocó el camino. Algunos podrán pensar, no está mal insistir en una idea, si te da resultados. Pero, si usted quiere salir jugando y el rival está presionando, y queremos salir jugando desde abajo. El rival te roba la pelota una vez. Vuelves a insistir y te roba la pelota otra vez. Juegas hacia atrás para el arquero. Intenta despejar, pero lo hace de manera infructuosa. Y termina cediéndole el balón al contrario. Y ya van tres salidas que no dieron frutos. Y luego, aparece después las malas entregas, porque se notaba también un equipo inseguro. Que no tenía esa confianza. Y sobre todo, la idea totalmente mecanizada para poder aplicarla. Y es natural. Apenas van ocho fechas. Este técnico es nuevo. Se venía trabajando de una manera completamente distinta con los entrenadores anteriores. Y eso lleva tiempo. Por eso es que se habla de paciencia cuando tenemos nuevo timonel en el conjunto tiburón. Así que, el equipo equivocó el camino porque se excedió en esa tenencia a ras de piso. Entonces, eso le beneficiaba a la América. Y perjudicaba a Junior porque Junior no podía salir de esta zona. No pasaba el balón de esta zona. Aunque, algunas escaramuzas de Cariaco González y de Albornoz principalmente, pudieron llegar a generar algún asomo en el arco de Novoa. Sin embargo, la estrategia de la América de Cali funcionó para cortarle las vías de acceso al conjunto tiburón. ¿Qué hizo? ¿Qué debió hacer Junior de Barranquilla? Si me están presionando, si están tapándome receptores y el equipo rival tiene su bloque adelantado, hay que tratar de jugar en largo. ¿Para qué jugar en largo? Para, primero, sortear la presión. Y, segundo, trasladas el balón al campo de ellos. Y de esa manera, buscando al 9, en este caso Miguel Ángel Borja, tratar de jugar al rebote, pescar el rebote y, por supuesto, aprovechar e iniciar el ataque hacia el arquero Novoa. Esto lo hizo el equipo barranquillero apenas en la segunda mitad. ¿Y cómo llega el gol? Ya se lo vamos a explicar. Aquí aparece una recuperación rápida de Jesús Cabrera. Le entrega la balota a Borja. La América todo adelantado. Le entrega el balón a Borja. Y Borja, de inmediato, desprende y hace el cambio de orientación hacia el Bornos. Acá en América solamente respaldaba el jugador Marlon Torres. Y también, Cariaco González se percató y se sumó a ese contraataque, a esa transición rápida. El equipo tuvo mayor superioridad en ataque, mucho más allá de que América de Cali intentó retroceder con sus defensores. Pero, ¿cómo terminó la jugada? Galopada del jugador Albornoz. Entrega para Cariaco. Y más allá de que alcanza a llegar Mosquera para cerrar, Cariaco resuelve individualmente de manera magistral, eludiendo a los dos defensores y convirtiendo de manera sutil al palo izquierdo del portero Diego Novoa. Y la tendencia del partido cambia. Ya se abre el marcador, ya el rival también empieza a abrirse mucho más porque hay una necesidad. Porque hay malos resultados, porque no está en buen momento el conjunto Escarlata, porque su técnico incluso también está en entredicho. Se ha rumorado y se ha hablado mucho del tema de Osorio, de que quiere estar en la Selección Colombia, inclusive regalarse. Y todos esos factores terminan incidiendo en la mentalidad no solo del técnico, sino también de los futbolistas que se trasladan a la cancha. Así que cuando Junior abre el marcador, se pone el partido a pedir de bocas. ¿Por qué razón? Porque este equipo y su técnico empiezan a hacer modificaciones. No cambia el esquema ni la intención. Siempre presionando arriba, siempre hacia adelante. Pero ya Junior, con el marcador a favor, y sin la obsesiva reiteración de juego por abajo, empieza a darse cuenta. No, los lastimamos utilizando el balón largo. Apostándole al cambio de orientación para los extremos. Albornoz e Inestrosa. Después sale Inestrosa e ingresa a C3, no cambia nada. Son aleros, son jugadores con velocidad y desequilibrio. Y a partir de ahí Junior empieza a encontrar muchos más espacios. No lastimó por falta de contundencia. Porque también tiene a un Miguel Borja que no se encuentra en su mejor nivel. Pero el mensaje de lo que ocurrió en el partido es simple. Está bien intentar una manera de jugar y tratar de adaptarse a ella. Siempre y cuando los jugadores sean los idóneos para ejecutar ello. Y además de eso, que me convenga a mí y que el partido me esté marcando si debo o no debo insistir de esa manera. El partido pedía otra cosa y tardaron exactamente 56 minutos para darse cuenta de que esa no era la manera de encontrar la vía para ganar el partido. Así que hoy en la pizarra del caballero estamos felices. Felices, por supuesto, porque Junior se llevó los tres puntos, vuelve a respirar el tiburón, las aguas empiezan a volver a su cauce. Ya no se habla de si van a descabezar a Juan Cruz Real o no. Por lo menos en esta semana no será el tema. Pero sí, es importante empezar a estudiar a los rivales y a tratar de implementar lo que me conviene y lo que también sé manejar. Si el equipo le va mucho mejor utilizando el desborde y el balón medio o largo para explotar los espacios, hagámoslo. Es un fútbol práctico. Por ahí de pronto no va acorde con lo que quiere el técnico, pero hay que hacer lo que conviene. Hasta la próxima.